A continuación vamos a mirar cómo conectar el medidor de campo a los datos del celular. Aquí debemos de compartir datos a través del celular. Luego ya en el medidor de campo vamos a pruebas de red. En pruebas de red como lo vamos a conectar por Wi-Fi, damos clic en Wi-Fi. Aquí debemos esperar 12 segundos a que el equipo haga el escaneo de redes Wi-Fi. Mientras tanto podemos en la parte superior ir ingresando la contraseña de la red Wi-Fi que estamos compartiendo. En este caso la de nuestro celular. Luego de los 12 segundos ya aparecen las redes que escanean el celular. Aquí lo que debemos de hacer es buscar la red Wi-Fi a la que queremos conectarnos. Y luego de ubicarnos sobre la red Wi-Fi le damos clic en iniciar sesión. Ahí debemos de esperar a que acá nos cargue el 100%. Eso ya nos indicaría que el equipo nos quedó conectados a los datos del celular. Esto no debe demorar demasiado tiempo. Aproximadamente unos 20 segundos. Luego de ello ya nuestro medidor cuando alcanza el 100% en esta esquina superior si yo le doy clic en back nos va a aparecer un icono como de red Wi-Fi. Lo que nos indica que ya efectivamente se conectó a los datos del celular. Lo siguiente es acá ya quedó nuestro medidor de campo conectado al celular. Podemos ir a configuraciones, información y en información en network podemos mirar que dirección IP es la que tomó en este caso nuestro medidor de campo. Acá ya en el celular si queremos ver ya la interfaz o el medidor de campo en el celular lo que debemos de hacer es escribir esa dirección IP que nos aparecía en este caso. Acá donde decía network recordemos esta dirección IP la ingresamos en el navegador del celular nos va a aparecer este cuadro y lo que debemos de hacer es darle clic donde dice remote control y ya estamos viendo la interfaz del medidor. Aquí como podemos ver cuando ya yo haga el cambio en el medidor de campo en el celular podemos observar lo mismo que se está viendo en el medidor. De igual forma también lo puedo hacer a través del celular yo puedo manejar desde el celular el medidor de campo y puedo manejar ya directamente desde el celular el medidor.